¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Toto Wolf, el máximo representante de la escudería Mercedes porque Toto Wolf se posiciona en la renovación hacia Lewis Hamilton y manda un mensaje acerca de George Russell y bueno, insinúa una falta de preparación en la joven promesa de la escudería Mercedes y bueno, quiero recordar que yo sigo apostando en la escudería Mercedes para este año 2021 y yo sigo apostando por la renovación de Lewis Hamilton, por la continuidad del piloto inglés en la escudería de la estrella porque yo quiero que Hamilton consiga su octavo título para que sea así el primero en superar el famoso récord de 7 títulos mundiales de Schumacher y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, no es nuevo que Toto Wolf interceda positivamente a favor del automovilista británico Lewis Hamilton en la batalla que aparentemente el corredor inglés está llevando con la escudería Mercedes a causa de su situación contractual si bien dado que el mismísimo Toto Wolf también debía renovar a esta negociación el austríaco afirmó que se iba a mantener totalmente al margen bueno, pero no tomar parte de la negociación no implica que se vaya a decantar a favor de la continuidad del corredor británico los mensajes de Wolf sobre la valía y necesidad de Hamilton sobre las flechas plateadas o quiero decir flechas negras fueron continuos durante todo este año alabando la labor del mismísimo Lewis incluso en días donde no tuvo posición de hecho, el mismísimo Toto se interfiere hasta cuando parece que no lo hace como en sus últimas declaraciones recogidas por el medio Autosport donde viene a evidenciar que George Russell todavía tiene un camino por recorrer y a pesar de las alabanzas que incluso el mismo realizó el piloto necesita más experiencia dejando patente su respuesta a una pregunta que nadie hizo si Russell está preparado para sustituir a Hamilton y esto fue lo que dijo el mismísimo Toto que plantea que Russell pase un tercer año junto a la escudería Williams ganar campeonato de Fórmula 1 consiste en cometer la menor cantidad de errores y eso se adquiere con la rutina y la experiencia Mercedes espera este tipo de niveles de rendimiento sostenibles y por eso es necesario dar tiempo a los conductores jóvenes bueno, y esto fue lo que señaló el mismísimo Toto Wolf que evidenció que hay que estar bastante preparado para soportar la presión de un conjunto puntero por muy exuberante que pueda percibirse las críticas después de una actuación como la de George Russell en Bahrein al mismo tiempo los jóvenes pilotos son criticados muy rápidamente cuando cometen errores en un ambiente de presión como el gran equipo bueno, y esto fue lo que comentó Wolf recordando el absurdo accidente que tuvo el piloto rodando luego del auto de seguridad cuando se encontraba en la zona de puntos por eso hay que aprender experiencias como la de Imola bueno, como sabemos las preferencias del mismísimo Wolf están claras desde el primer día ya solo falta comprobar si estas tienen interferencias en Ola Calenius quien es el máximo representante de Daimler AG y que se han atribuido las directrices del nuevo contrato que Lewis Hamilton tiene por la mesa pendiente por firmar y bueno, y yo quiero dejar en claro que yo sigo apostando por Hamilton en su continuidad en esta temporada 2021 de la Fórmula 1 porque como yo ya dije y lo vuelvo a reiterar yo quiero que Hamilton consiga su octavo título y sea el primero en superar los 7 campeonatos mundiales de mi favorito de toda la historia Michael Schumacher y bueno, así que espero que en muy pocos días se concrete la renovación oficial de Hamilton con la escudería alemana de la estrella y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, aquí vamos a ver